El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Miércoles 20 de Octubre De la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Que el pecado no siga dominando vuestro cuerpo mortal, ni seáis súbditos de los deseos del cuerpo. No pongáis vuestros miembros al servicio del pecado como instrumentos para la injusticia. Ofreceos a Dios como hombres que de la muerte han vuelto a la vida, y poned a su servicio vuestros miembros como instrumentos para la justicia. Porque el pecado no os dominará, ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, pues. ¿Qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. No sabéis que al ofreceros a alguno como esclavos para obedecerle, os hacéis esclavos de a quien obedecéis. Bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, vosotros que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel modelo de doctrina al que fuisteis entregados y liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor, que no nos entregó en presa a sus dientes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hemos salvado la vida, como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no lo dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor dijo, ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado, a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero, si aquel criado digere para sus adentros, mi Señor tarda en llegar y entonces empieza a pegar a los criados y criadas, a comer, a beber, a emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que menos lo espera y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Continuamos meditando con toda la iglesia en torno a esta carta que Pablo dirige a la comunidad de Roma. Estamos ya hoy en el capítulo sexto. Pablo hace una exposición de la realidad de servilismo o esclavitud que era común en la época de Jesús y también en la época de Pablo. Y lo va a aplicar en términos espirituales cuando el alma y la voluntad de una persona está como esclava de algo o de alguien. Y va a usar la comparación hablando del pecado. Y hace esta primera invitación que el pecado no siga reinando en ustedes. Antes ustedes eran esclavos del pecado y eso los conducía a la muerte. Y estar esclavos del pecado significa servir a aquel que los domina. Está hablando del maligno. Por eso para Pablo el pecado no es simple debilidad del hombre. No son meros actos malos. El pecado es una decisión personal que nos lleva a estar en las redes del maligno que se disfraza de mil maneras para alejarnos del querer y de la voluntad de Dios. Por eso cuando uno revisa sus pecados no es solamente revisando defectos. Es la decisión firme de soltarse y liberarse de aquel que ha atendido las redes del pecado como es el maligno con toda su maldad. Y ahora dice lo que ustedes deben hacer es obedecer y hacerse esclavos del Señor usando el mismo término. Porque haciéndose esclavos y obedientes del Señor lo van a obedecer a él mismo. Por eso es la liberación de una esclavitud que nos acaba por hacernos siervos del Señor que nos libera y lo hace a través de la gracia que siembra nuestros corazones. Por eso a nivel gráfico uno no puede recibir la gracia de Dios sin haber revisado y expulsado los pecados en su vida. Sucedería lo que tanto nos regañaba nuestras mamás cuando nos ponían a hacer aseo en la casa que a veces por pereza sin barrer se trapeaba. Y eso comenzaba a hacer costra y después comenzaba a oler demasiado mal. Así nos sucede a veces en la vida personal. Cuando queremos depositar la gracia sin haber expulsado el pecado de nuestra vida eso hace costra y comenzamos a oler mal a nivel espiritual. Hay que expulsar de nosotros la realidad del pecado para que la pureza de la gracia y la limpieza de la gracia comience a surtir sus efectos en nosotros. De esta manera seremos lo que llama Pablo siervos de la justicia y siervos del Señor. Luego en el texto del Evangelio seguimos en el capítulo 12 de San Lucas y sigue el Señor advirtiendo sobre la necesidad de estar preparados para la hora del Señor. Ahora pone el ejemplo del hombre dueño de casa cómo se prepara ante el ladrón. Si el dueño de una casa supiera a qué hora se le va a meter el ladrón pues ese día no dormiría esperando para devolver el ladrón con un batazo. Pero como no sabemos ni el día ni la hora hay que estar siempre en vela preparados y bien dispuestos. Esa era una enseñanza para todos. Pedro que siempre hacía las preguntas más inusuales y más inoportunas y más imprudentes pues le hace esta pregunta al Señor. Señor eso que dice de estar preparado eso es para todos o para nosotros no más. Usted recibe una enseñanza más profunda y más exigente y le habla del administrador fiel. Un administrador es aquel que le maneja los bienes a otro. Esos somos todos nosotros. Le estamos administrando a Dios realidades que son de Él. y hay que revisar cómo vamos en esta administración. Primero le administramos a Dios nuestra vida porque por motivos de fe y a la luz de la palabra sabemos con certeza que la vida no nos pertenece. La vida es un don de Dios y a Dios le administramos nuestra existencia. Por eso cada uno tiene que revisar qué está haciendo con su vida. La está poniendo a producir para bien. Está estancado en la práctica del bien o se ha enredado en la práctica del mal o de la indiferencia o de la negligencia. ¿Cómo le estamos administrando a Dios la vida? Segundo, ha puesto bajo nuestro cuidado la administración de una familia de personas que ha puesto a nuestro cargo. ¿Cómo le hemos administrado a Dios el hogar que nos ha dado? Porque no es mío. Dios me lo dio para que se lo administrara. Le estamos administrando a Dios unos bienes materiales que pone bajo nuestro cuidado. ¿Cómo administramos lo material que el Señor pone a nuestro alcance? Estamos administrando a Dios el don de la fe que es un regalo suyo. ¿Cómo hemos administrado nuestra fe y nuestra relación con Dios nuestras prácticas espirituales? Y termina con la exigencia más grande diciendo el Señor al que mucho se le dio más se le va a exigir. Una cosa es lo que Dios le va a pedir a un católico del común que escasamente viene a misa en Semana Santa y Navidad o cuando se muere un vecino o cuando se casa un amigo. Pero le va a exigir mucho más a aquel católico y cristiano de misa constante que está en grupos parroquiales que ha recibido más formación a ese le va a exigir más porque tiene mayor conocimiento porque tiene mayor formación y ya no hay vuelta atrás porque muchos dirán entonces yo mejor me devuelvo para que no me exija tanto. Ya una vez que ha recibido formación y que hemos recibido más del Señor más nos va a exigir. Pero agrava la cosa cuando dice y al que mucho se le confió mucho más se le va a exigir. Una cosa es lo que Dios le va a pedir a una persona soltera le va a exigir sobre su vida y se acabó pero el que tiene una familia le va a exigir por su vida y por su familia a un cura le va a exigir más que a un laico porque le confió una comunidad parroquial en cambio al laico le va a pedir por su familia y se acabó al obispo le va a pedir más que al cura porque le incomodó una diócesis más grande y así vamos vamos subiendo al que mucho se le confió mucho más se le exigirá que nos puede consolar en este momento que cuando Dios da una tarea y una responsabilidad Él da la gracia para llevarla adelante pero cada uno decide si aprovecha esa gracia o no por eso Dios jamás nos va a pedir o a exigir por encima de las fuerzas Él siempre nos pide y nos exige en aquello que sabe que somos capaces con su ayuda de llevar adelante a la tarea a la tarea a la tarea de la tarea